de estilero. No sé cómo en realidad se dicen, pero son las que están picadas. Voy a tratar de tratarlas. Esta es la primera vez que lo trato, no soy muy experta en esto, pero miro mucho a mi amiguita esta Lavi's Nails. Ahora estoy tratando de hacer estos porque me encanta cómo se los hace mi amiga esta Lavi's Nails, y pues me encanta. entonces se le miran muy bonitas ahora voy a empezar con esto y voy a tratar ahorita en un dedito y después de los voy a hacer yo porque todo nomás ahorita voy a voy a usar a este voy a usar pigmentos ahora no voy a usar tanto como quiere si eso pero voy a usar pigmento voy a usar pigmento de este que es como un color melón un color rosita algo así y voy a usar pigmento azul today I'm going to use pigments because I don't want to use a lot of glitters so I'm going to use this one it's kind of pink or peach or something like that and then I'm going to use the blue one and I don't know what else but I'm just going to go on with it and then pues ahorita no vas con estos dos colores y mientras que ahorita a ver qué se me ocurre pero estoy tratando de 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 hacer lo que son si no les gusta pues ahí de todos díganmelo yo voy a empezar con esto con el pigmento que ya ven que con poquito pues ya hace mucho with a little bit it's a lot so I'm just going to start with this and sorry if you guys hear a lot of laughing and all that stuff they're my kids they're playing around okay so I'm just going to do the smile okay so now I'm going to use the blue pigment and I'm going to start from here and I'm just going to do something interesting okay so okay so okay so so right there I'm just going to add a little like line and one sec okay so I stopped it for a little while but here I just put the blue right there and then I'm going to add some little like white sparkle glitter it's really fine glitter so I'm just going to add it over here it's really fine glitter so I'm just going to add it over here and I'm just going to add it over here so I'm just adding a little bit of clear so I can put the glitter the white okay Ok, so right here I'm just going to a little bit put it on the blue, lo voy a poner poquito ahí en el azulito para que no se mire tanto la línea que hay allí, entonces aquí nomás le voy a poner en todo, para que brille poquito, ok, entonces ya estando así, ok, solo más ahorita, le voy a poner, I'm going to put some, I don't know if they cause spirals o spirales, no sé exactamente cómo, pero son estas cositas que son como circulitos, o no sé cómo se dicen, la verdad, pero le voy a poner esto, y le voy a poner poquito donde quiero ponerlos aquí, voy a poner uno, voy a poner uno aquí, ok, y voy a poner de otro color, and I'm going to put another different color over here, ok, and right here, and I'm just going to play with it, voy a jugar un poquito aquí a ver donde me gusta que quede, ok, y como les digo, quiero estar tratando de hacer estos ya, porque, pues como les digo, mi amiguita, Lovie's Nails, Rocío, pues a ella le encantan estos y le salen tan bonitas, tan preciosas uñas, so I just want to try this kind of, little nails, I don't know how to do it with the forms, but that's why I have the tips, so I can do it more easy, the steps, so, because I love the nails of Lovie's Nails, and now I'm going to try it, so I'm trying to learn how to do them, so, I know it's the same step and all that, but it's different because it's pointy, es un poquito más diferente porque es lo mismo procesos, pero como es picudito, es un poquito diferente, ok, solo por eso se hace un poquito más, 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 difícil, bueno, para mí, la verdad que sepan, pues ya se les hace un poquito más fácil, ok, y pues ya ahorita lo que voy a hacer, voy a poner el encapsular, I'm just going to put the acrylic right here, and always I start right here in the middle, like everyone knows, the ones that know for the acrylic, for all the tension, por la tensión aquí, hay que empezar, ¿verdad? Ok, y pues voy a seguirle poniendo encapsulando, I'm just going to encapsulate everything. And right now I'm starting with the tips, but I'm trying to do the forms too, so, so when I'm pretty soon, probably next week I'm going to start doing that, but right now I'm just going to do the tip, with a tip, so I don't know which one is going to be more easy to do, ok, so this is just a little bit my way, so, it's good to try, es bonito tratar de todo un poco, a ver qué es lo que se te hace más fácil, y pues no es nomás para eso, sino para, para, si es que tienes clientas o que ya, ya estés teniendo clientas, o para tus mismas familiares, o para ti mismo, está perfecto. Entonces no sé si se aprecia allí, ahora no es, eso es, es tan bien. Desculpen si hablo mucho. Ok, so, nomás quiero tener todo bien encapsulado, porque no quiero que se le quite como las figuritas esas, y. Entonces, entonces, ya vean, ok, y pues es ahorita todo lo que le voy a poner de lo encapsulado de acrílico, sencillito, no voy a hacer nada dramático como les digo, y pues como les digo, ustedes me dicen a ver cómo hice, ok, no, como hice y pues también las que estén aprendiendo, the ones that are learning, this is a good thing to do, just practice and practice. Las que estén aprendiendo pues nomás es practicar y practicar y pues ya, solamente así es lo mismo, el mismo proceso, el acrílico y ya saben que la tensión hay que ponerla no tan gruesas también, pero miren, ya van saliendo, entonces es nomás es la otra forma y por lo mismo les digo que tal vez es lo mismo y eso nomás es acostumbrarse a lo que es este tipo de uña, ¿verdad? So, es just to get used to the, to the kind of tip, but like I said, it's kind of, it's something new for me, I know everybody knows this kind of nails, but for me doing it, it's new, ok, so I'm just gonna let it dry and then I'm gonna try to file it and so, I'll be back, ok, thank you. Alright, so, ahora pues voy a lijar un poquito, a quitarle. So, ok, ahora voy a limar. So, now I'm going to bust. So, it was just something simple. Nomás era algo simple. Entonces, ok, así va saliendo y pues le voy a poner mi top coat, entonces que viene siendo el de NSI, ya muy famoso, ya en todos los videos lo enseño. So, I'm just going to use my NSI Glaze and Go, it's so famous in my videos because I use it for everything. But, it's because I love it. So, pues ya nomás lo voy a poner mi, su capita. Ok. Entonces, lo voy a poner en la lámpara y ahorita les pongo unas fotos. So, I'm just going to put it in my lamp and I'm just going to put some pictures at the end of this video. So, thank you for watching. Y gracias por mirar. Voy a poner unos focitos, como les digo. Y pues ustedes ahí comenten y a ver, a ver cómo le hice muy bien o me faltó todavía. Ok. Pero, pues ya, les digo ya de aquí en adelante voy a estar haciendo mucho de esto. So, I'm just going to try it with a UV lamp and like what I say, how I say it, I'm just going to practice more and get better at it. So, just comment and rate my video and if you're not subscribed, just subscribe. Thank you. So, thank you for watching. Gracias por mirar y pues hasta luego. Y hasta pronto. Alright. Thank you. Bye bye.